Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer una muy sabrosa y fácil tarta de pollo y puerros con masa pascualina casera que sirve para este relleno o el que más les guste. También se puede usar para hacer tapas de empanadas, así que ya les paso los ingredientes y empezamos a prepararla. Para la masa pascualina vamos a necesitar 250 gramos de harina de trigo 4-0 o todo uso, 3 cucharaditas de sal, 80 gramos de manteca mantequilla a temperatura ambiente y ¾ de taza de agua helada. Empezamos preparando la masa de pascualina, así que vamos a poner la harina en un recipiente junto con la sal y la manteca a temperatura ambiente y con las manos vamos a ir deshaciendo la manteca hasta incorporarla con los demás ingredientes y que quede una mezcla con textura arenosa. Agregamos el agua bien fría de a poco y vamos amasando en el mismo recipiente. Cuanto más fría esté el agua más crujiente va a quedar la masa, así que les recomiendo que la tengan reservada en la heladera y la saquen cuando empiecen a hacer la receta. Una vez que se formó el bollito lo vamos a poner en la mesada enharinada y vamos a trabajar con las manos hasta que quede bien liso. Ya que quedó listo lo reservamos en la heladera envuelto en nylon mientras preparamos el relleno. Para el relleno de pollo vamos a necesitar una pechuga cocida, puede ser hervida, al horno o a la plancha, tres puerros picados, una cebolla chica picada y dos dientes de ajo picados, media taza de queso tipo parmesano rallado, 200 gramos de crema de leche o media crema, un huevo, sal, pimienta, ají molido o los condimentos que más te gusten y aceite. Ponemos a calentar un poquito de aceite en un sartén y le vamos a agregar los vegetales, los vamos a mezclar bien para que se impregnen con el aceite y los vamos a dejar cocinar a fuego medio, revolviendo de vez en cuando hasta que estén tiernos que serán unos 5 minutos aproximadamente. Bajamos el fuego a mínimo y agregamos la pechuga cocida y cortada en cubos y los condimentos. Mezclamos bien y ya que está todo integrado apagamos el fuego y reservamos. Para el ligue vamos a poner la crema en un recipiente junto con el huevo y también el queso rallado, un poquito de sal y pimienta y batimos bien hasta que quede una mezcla homogénea. La masa sirve para dos discos de tarta de unos 30 centímetros así que la cortamos a la mitad y sobre la mesa de enharinada la vamos a estirar bien finita para que se cocine pareja junto con el ligue. Engrasamos un molde, el que tengan y vamos a pasar ahí la masa, yo esta vez no le voy a hacer ningún repulgue ni cierre especial, va a ser bien rústica así que lo único que estoy teniendo en cuenta es cubrir bien la base y parte de los bordes. Incorporamos el relleno de pollo, lo emparejamos bien presionando con una cuchara y cortamos los excedentes de masa dejando solo unos bordes que sean suficientes para contener el relleno y la cubierta. Para terminar volcamos el ligue por todo el relleno y bajamos los bordes así como vienen. La llevamos a cocinar a un horno precalentado a 180 grados unos 25 minutos media hora o hasta que vean que la parte de arriba y los bordes están dorados. Y acá ya quedó lista nuestra rica y fácil tarta de pollo con masa pascualina casera, bien jugosita, muy sabrosa y super práctica. El otro disco de masa lo puse en otro molde y lo frisé. Dura aproximadamente un mes y se puede rellenar sin descongelar y mandar directamente al horno. Espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen dejándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau!